Hola, hola, ¿cómo están? Feliz, feliz sábado. A ver si no me escuchan así con eco. Vamos en la camioneta. Bueno, esta creo que ustedes no la conocen. Ahorita les platico qué onda. ¿Acaba Aurorita? Un poquito despeinada. ¿A dónde vamos, mi amor? A Vallehermoso. Ya vamos a Vallehermoso, chicas. Al mucho y no se los pongo mucho. Hoy nada más él no va a voltear porque va manejando, pero ahí va. Chicas, acá vamos bien emocionados, bien contentos a visitar a mi suegra, a visitar a mis cuñados, a visitar a mis sobrinos. Vamos cargados de felicidad, cargados de alegría para compartir con ellos. Ustedes vieron todos los regalos que les compramos y muchas me preguntaron que si no me daba como miedo que ellos los fueran a ver. No, chicas, ellos no, no vieron los videos. No se me preocupen, no se me preocupen. Pero sí, estemos muy contentos y pues ya, ya casi llegamos. Llegamos en 20 minutos. En 20 minutos llegamos al puente, ¿verdad? Al puente. Al puente y luego otra vez le quedan como unos 15 minutos para allá. Y sí, pues allá nos la vamos a pasar hoy sábado, domingo, lunes y martes. Regresamos ya el martes y el miércoles 23 estamos en Dallas si Dios quiere. Y ustedes van a decir, Aurora, ¿qué camioneta es esta? Miren, pues es que no, la otra es negra, ¿sí se acuerdan? Y este es beige, ¿verdad? Beige. Este es beige, este es beige. Chicas, pues... ¿Vamos a tener la camioneta de? ¡De mami! Sí, chicas, esto se supone que es mi camioneta, la que yo manejaba antes. La manejo muy poco, pero la otra estaba en reparación y nos trajimos esta. Nos trajimos esta, por eso. Pero sí, chicas. Está bonita, está bonita. A ver si ya este año la manejo de nuevo. Para que vayas a Walmart. Sí, ahorita les cuento. Ahorita les cuento bien las cosas. Aquí andamos en Bromfield. ¡Oh, yeah! ¿Y las montañas? ¿Cuáles montañas? En la serie de Selena pusieron montañas en Bromfield. Yo no quiero ver las montañas. ¡Selina! Acuérdense que te dije que esas montañas se parecían mucho a las de Monterrey. ¡Yo estoy viendo Selena ahorita! ¿Estás viendo Selena, mi amor? Por favor, ahí está el... Acomódate la diadema, mi amor. Y que se nos hace noche, pero ya. Ya llegamos, Mochi. ¿Cómo estás? ¡Por fin! Ya vas a ver a tu mamita. ¡Ey, Dios! Ya nos está esperando ahí Daniel, el hermano del Mochi, mi cuñado. ¡Ay, los pollitos! ¡Ay, chicas! No les he dicho, pero están en construcción de un baño. Al rato les platico, pero un baño bien bonito en el cuarto de mi suegra. Especial con los tubos y todo para que se agarre. ¡Están brincando! Pero sí, ven. Ven, Mochi. Te queda en la cámara para que... ¡Ya me está brincando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya te estás! ¡Hola, están todos mis muñecos! ¡Ay! ¡Mis pollitos! ¡Ay, mis muñequillos! Ya llegué. ¡Hola, mija! ¿Cómo estás? ¡Yo también! ¡Ay! ¡Hola, Dianita! ¡Hola! ¡Hola, canales! ¡Oye! ¿Dónde se fue el güero? ¿Dónde se fue el güero? ¿Dónde se fue el güero? ¡Hola! ¡Oye, Serlinda! ¿Dónde estás, Serlinda? ¿Ya no me hablas? ¡Hola! Oye, tú eres la reina, ¿verdad? ¡Ay, tú eres el príncipe! ¡Ay, era nomás! ¡Ay, viejona! ¡Hola, Serlinda! ¡Ay, madre! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Qué onda, canales? ¡Ay, yo! ¡Hoy nos tardamos en llegar! ¡Ay, va! ¡Todo la... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aguas, aguas! ¡Ay, papatito! ¿Dónde estás? ¡Ira! ¡Ey! ¡Buero! ¡Ira! ¡Que se ve ahí! ¡Ira! ¡Que se ve! ¡Ah! Y este es... Y el guapo. Acá está el guapo. ¿Y dónde está Dimitas? ¿Dónde está Dimitas? No, Daniel. Daniel. Unos ojitos de mi pachito. Y a Axis. No, espérense. Tranquilos. Esta es mi sobrina grande. Ya, todas unas princesas. Ay, mi Dianita otra vez. Oficialmente... Aquí rompemos ya la dieta, miren. Chicharrón, arroz y esto que son opalitos. Ah, no, carne. Y coca mexicana. Y nos recibieron ya con las tortillas que siempre les comento que están bien buenas. Las hizo, las hizo Miriam, las tortillas. ¿Qué? ¿El chicharrón? ¿Sí? Mira, está bien bueno. Este es el chicharrón del que siempre les hablo, que está bien, bien rico. Está bien bueno. Este chiquillo trae dos pilas doble A porque... No se compara... No corre, corre. ¿Qué? No se compara este chicharrón, chicas, con el de allá. De verdad, este está mucho más rico. No sé por qué. Está mucho más rico. ¡Delicioso! Ya les pongo al restaurante, carnalia, porque les quedó muy rico. Denle una manita arriba a este video. Si ustedes cuando van a México, también así lo reciben con comida bien sabrosa. Por eso les digo que... Nos veníamos desmayando desde la mañana sin comer. La dieta ya va ya. Ya se acabó. De aquí hasta el 25. ¡Arorita, no vas a comer! ¡Ahora! Güero, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo, sopa? Mira, aquí te ves. ¿Sí te miras aquí? Sí. Diles, diles qué comes. ¡Qué pestañotas, güero! ¡Sopita! Jassiel, ¿tú qué estás comiendo, sopita? ¿No te dieron chicharrón? Sí. ¿Sí te dieron chicharrón? No te pica. ¡Miren! No le pica. ¡Sí pica! ¡Sí pica! ¡Al güerillo! Oigan, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Que manejó 11 horas. ¡No te cansas! ¿Por qué? ¿Qué reloj que se me dio? Apenas vino, chicas. Y vio que los alambres... A ver, ponlos que estaban... ¡Ay, no, no, no! Chicas, es que vio que los alambres estaban así colgados. Y dijo que no. Que él no puede permitir que los alambres cuelguen. ¿Qué les vas a hacer? Nada más lo voy a amarrar. Para que no se vean. Llegamos en plena remodelación, chicas. No les había comentado porque me vine dormida todo el camino. Pero sí. Estuvo bien pesado el viaje. Estuvo bien pesado el viaje. Pero miren, andan poniendo aquí unas puertas. Y mañana les enseño más o menos cómo va el baño. Porque ahorita ya se ve todo oscuro. Es el proyecto de este año. Es el proyecto. Siempre queremos hacer un proyecto cada fin de año. Y este año topó varias cositas. ¿El año pasado fue a la cocina? Sí. No lo vimos. ¿El pasado sí, no? Tenía el pelo güero yo. Sí, el pasado, 2018 creo. 2019. ¿Y el 2018? El 2018. Miren, ya no se ven los cables. Pero no les enseñaste cómo se veían. No. Nada más los escondió. Pero ¿dónde estaban? ¿Estaban así? ¿Aquí colgando? Sí. Mira, para que se vea bonita la novela. ¿Cuándo eran las puertas? Miren, andan poniendo las puertas. Acá ya pusieron esta. Y falta aquí la pintada. Pero es que se está secando. Y acá ya tenía una puerta. Y esa puerta también la acaban de poner. Miren, falta pintar eso gris. Pero sí. Y esas puertas van a ir una en el baño. Que el baño de mi suegra va a estar adentro de su recámara. Les digo que trajimos como tubos y así. De hecho, una sillita para que se pueda bañar y todo. A lo mejor ahorita no la necesita. Pero en un futuro la pudiera necesitar. Esos tubos yo me di la idea porque mi abuelita, que en paz descanse, los tenía en su baño. Se los pusieron sus hijos. Entonces dije yo, bueno, pues de ahí se puede agarrar. En un futuro mi suegra sí lo necesita. Pero yo creo que no van a ver el baño esta vez que estemos aquí. Yo creo que lo van a ver hasta febrero. Cuando vengamos a su cumpleaños. Que siempre venimos. Yo creo que lo van a ver ese día. Le puse la música a mi suegra, chicas, de YouTube. Y le gustó, le gustó la chimenea. Dice que se relaja viéndola. Oigan, ya bajamos el pino. No sé si les había contado. Pero compramos un arbolito de Navidad. Miren, aquí está. Tiene luces y todo. Nuestra sobrina no se lo esperan, ¿verdad, Moche? Bueno, chicas. Es que aquí, esta es la casa de mi suegra. ¿Ok? Esta es la casa de mi suegra. Pero también aquí viven sus nietos, su hijo. Entonces, pues es la casa de los dos, ¿verdad? De mi cuñado. Y aquí vive Yatsiri. Entonces, ella quería un pinito. Y todos querían un pinito. Pero no sabían, no les habíamos dicho. Así que, pues, ahorita les vamos a hablar a los niños. Y les vamos a dar esa sorpresa de que agarraron árbol. Fíjense que yo quería unas, ¿cómo se dice? Unas esferas del color de las cortinas. Color menta. Pero cuando las busqué, era después de Thanksgiving. Y ya no había ninguna, ninguna esfera más que plateadas y rojas. Pero es más plateado, miren. ¿Verdad, Bumbón? Que andábamos, busque y busque en Amazon. En todos lados. Miren, es que quería que combinara con los cuadros. Y miren las cortinas. Entonces, la casa de mi suegra tiene como color menta y así. Entonces, por eso queríamos que combinara. Esto, miren, les digo que andan en obra gris. Mañana se va a pintar esto. Porque mañana vamos a tener como una comida aquí con toda la familia de... Adelantamos la Navidad. Adelantamos la Navidad. Como una posada, ¿verdad? Y miren, estas son las únicas esferas que encontré. Si se fijan, son plateadas. Y estas las agarré por Amazon. Porque ya en ningún lado tenían. Ya se había acabado todo. Y estas son plateadas. Estas yo las compré el año pasado. No las usé, están nuevas. Y pues, miren estas qué bonitas. Son como bolas de discos. Y lo que hice fue checar de lo que yo tenía. Ya saben que yo tengo decoraciones para aventar para arriba. Estos pajaritos, miren, no los habíamos usado. Entonces, me traje varias cositas. A ver cómo podemos decorar el arbolito de Navidad. ¡Penque! ¡Penque! ¡Mira, está grande! ¡Miren! Estos siete piernas, no nos están. ¡Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way! ¡Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! ¡Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Pero primero hay que ponerlas, pues sí, los chiquillos. Te trajiste el espíritu navideño para acá, Muchi. Sí, mira qué bonito, fres de colores. Le vas a dar de lejos para que se mire. Se ve bien bonito. Estas como son grandes, Cristina, como a separarlas. Porque las otras son más chiquitas. Entonces, para que se vean en un lado unas grandes y otras más chiquitas. Para que no estén tan pegadas. Qué bonito está, Muchi. Las rifatas con ese árbol. Pues a ver... Está muy alegre, con muchos colores. Sí. A ver, déjale, apago el bocal cómo se ve. A ver... ¡Ay, Cueso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y usted qué opina del árbol? ¡Ay, porque yo no quiero poner una esfera! ¡Venga a poner una esfera! A ver, ánimo. ¿Usted? A ver. ¡Ponga una esfera! A ver. ¡Pasito! ¡Ponga una esfera a usted! ¡Pasito tonto! ¡Pasito tonto! También es el primer árbol de Navidad de mi sogra, chicas. ¡Suscríbete y yo no tenía eso! Bueno, fue mucho en el rancho, pero no eran de esos. No eran de esos. ¡Qué bonito! ¡Ay, ya le estás enseñando tú, Mochi! ¿Cómo se pone? No es cierto, nada más pusimos dos. ¡Ay, qué bonito se ve! Oye, ni necesitas esfera, se ve bien bonito. ¡Ándale, ponga, suegra! ¡Ponga más esfera! ¡Ahí ponga! ¿Qué mucho más esfera? ¡Sabuelita! ¡Sabuelita linda las pusimos! Les voy a enseñar cuál fue el resultado, miren. Así quedó el árbol de Navidad. Ahorita les vamos a hablar para que lo vean. Ahí está. Rojo con plateado. Y se ven los pajaritos. Miren, aquí se ven los pajaritos, las esferas estas, los copos de nieve, las esferas rojas. Miren, quedó bien linda. Sí. Le puse a mi suegra ese, también le gustó, de la chimenea. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, nos vamos! ¿De cuándo que Yaxiri me ha dicho que hay un kilo, eh? Oye, el corazón de Yaxiri abraza la casa y tú un kilo. Sí, pues es la que quería el árbol. ¡Ay, hermosa! ¡Coguete! 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 ¿Y tú cómo sabes que trajimos juguetes, Haciel? ¡No, no trajimos juguetes! Mira, Aurorita, ¿te gustó? Aurorita, ¿te gustó el arbolito? Sí. El de ellos tiene de muchos colores. ¿Te gustó más? ¡Gael! ¡Gael, te gustó! ¡Gael, te gustó! ¡Aquí, chiquitito! Oye, Gael, pero no le vas a quitar las esferas. Dile a ti, te levanta el pajarito. No, te las vas a quitar, ¿ok? Dile a ti, te quito. Mira, un pajarito, dos pajaritos, tres pajaritos. ¡Qué bonito! Adivinen qué película estamos viendo. El Grinch. A mi sobrina le gustó, así que a mí también me encanta y pues la pusieron. Gael, ¿a qué estás jugando? ¿No quieres ver la película? Ah, Frozen, ok. Oigan, Aurorita ya está ahí ayudándome a forrar los regalos de sus primitos. Ella dijo, yo te ayudo, mami, yo te ayudo. Y miren, acá están ya todas las cosas. Esta es para una tía de Pedro. Una tía de Pedro que quiere muchísimo. Y este, ya saben, para mi cuñada. Aquí están todos los regalos. Esta muñequita es para una sobrina de Pedro. No es hija de su hermano, es hija de su primo. Y estos dos juguetitos, chicas, son muy especiales. Miren, aquí están. No son para unos sobrinos ni nada, no es familia. Pero son para unos niños, pues, que pensamos que no van a recibir un juguete esta Navidad. Y quisimos traerles un detalle. Quisimos traerles un detalle. Y, pues, bueno, estos dos. Así que vamos a envolver todo. Y esta chica se la compramos a mi suegre. Es una licuadora. ¿Ok? Porque ya tenía muchas ganas de una licuadora nueva. Y esta sale buenísima. Miren, trae este vaso también. Entonces, pues, bueno, a envolver todo. ¡Ay, miren cómo le está quedando bien bonito, Aurorita! Gracias por ayudarme. Bien, les quiero compartir cómo se ve el árbol de Navidad ya todo decorado. Y con los regalitos ya los pusimos todos aquí. Mañana domingo, pues, vamos a hacer como, pues, la cena y todo. Miren, así se ve. Y esto mañana también se los enseño ya cuando esté pintado. Aquí andan poniendo la puerta. Mi cuñado y el mochi. Ahí andan. Eso también va a ir pintado. Y todo eso. Están haciendo sopa. Miren, chicas, mi sobrina construyó este sartén. Y están ahí, según ellos, este, cocinando. Y esta es la casita, ¿verdad? Esta es la mesa y pusieron una tabla, chicas, y así, miren, aquí están. ¿Tú qué, Gael? También allá, ¿qué es, Aurorita? ¿Es la parrilla o qué es eso? Cocinar. Allá pusieron otra, una estufa para cocinar. Y acá es la sala o qué? Sí. Ay, qué bonita. Ay, ¿se acuerdan cuando hacían uno las casitas de a mentiras? Oigan, ¿cómo están? Hoy es domingo. Domingo 20 de diciembre, si no me equivoco. ¿Se acuerdan que les comenté ayer? Ahí sí me ven. No se ve muy luminoso. ¿Se acuerdan que les comenté ayer que les iba a contar por qué nos vinimos en esta camioneta y no en la negra? Y les dije que se esperaran, que no les podía contar ahí porque Aurorita me estaba escuchando. Entonces, si Aurorita me escuchaba, iba a pasar en chisme. Pero miren, esta camioneta con mucho esfuerzo la compramos el Mochi y yo cuando estaba embarazada. Y fue la que yo manejé, la que me aventé a manejar y que no me daba tanto miedo porque está compacta, está muy bonita. Pero, pues, mi corazón se dio cuenta que alguien más la necesitaba. Y esta camioneta es que acaba de llegar la gente y no quiero que me escuche. Va a ser para la hermana, para la hermana de mi esposo, mi cuñada, que es una mujer bien trabajadora, que ha sacado a sus hijos adelante pues prácticamente sola. Entonces quería darle ese obsequio. Pero ella aún no sabe. Hoy le vamos a dar la sorpresa. Así que ustedes van a ser cómplices de eso. Guarden el secreto. Les enseño lo que vamos a comer. Como buenos mexicanos, tamales. Aquí están, miren, tamales y puré. Aquí se combinan los tamales con el puré y con este espagueti. Cuéntenme ustedes cómo comen los tamales. Allá en Estados Unidos nos los comemos con arroz y frijoles chalos. Pero ustedes, ¿cómo se los comen? Miren. Se ve bien bueno esto. ¿Ya lo probaste? ¿Está bueno? Mira, se me está chupando los dedos. Llegó tu tía. Tu tía Idolina y tus primos y todo. Allá están los niños comiendo. Aparte. Mira, Gael, Gael, sí le está entrando al jugo. ¿Qué te gustó más, Gael? ¿El espagueti o el puré? Oigan, y ahora sí ustedes van a saber por qué he hecho dieta todo este mes de diciembre. Miren lo más rico que hay aquí en Bayermoso son los pasteles. Nos encantan. Miren, de hasta dos agarramos. ¡Ay! Ahí está la mosca. Se quiere comer el pastel. De tres leches y el pingüino. Seguiman sea la mosca. Ahoracen. ¡Suscríbete al canal! Vamos a entregar a los niños este primero, este primero sí, que es nuestro ahijado él, creo que sí es para él. ¿Para quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es él? A ver que lo abra, que lo abra, ábrelo. Es tu regalo. ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Uuuuh! ¡Guau! ¡Guau! Ok, regalo número 1 ¡Para ti más! ¿Quieres comer? ¡Para ti más! ¡Quieres comer! ¡Quieres comer! ¡¿Qué te lo hará?! ¡¿Qué te lo hará?! ¿Qué te lo hará?! ¿Qué es eso? ¡Ohhh! Es para ti. ¡Ahhh! ¡El Chidi! ¡A ver! ¡El Chidi! ¡El Chidi! ¡El Chidi! ¿El Chidi? ¿Le paraste bien de la bolsa? ¡Este es! ¡Tiene sido lindo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ojalá que te guste! Porque puedes ponerle un par de arco que sí te vaya a gustar. ¿Y tu regalo? ¡10! ¡10! ¡10! ¡1! ¡10! ¡no es! ¡Eso le pongo! ¡Lacro! 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 ¡Eso es para... ¡Lacro! 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 ¡Lacro de Lucía! ¡Lacro! ¡Este es el más importante para suegras! La la la. La 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 la. La la la. Siéntese. Siéntese. Se va a caer. Ustedes oviuros. Mirá. Si llegas a cultivo. ¿Qué es? ¿Viene? ¿Tá, mira? ¿V様 a comparte? ¿No? ¿Ve? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y para este es de Cristina este es de Daniel ¿Cuánto es el carne de Diego? Y para Memo Para Memo, acuérdate Ahí está Ahí está el niño más chiquito de todos ¿Verdad Daniel? Y este es para Aurorita ¡Ten! Este es para Aurorita ¡Ten falta! ¿A quién no le tocó? ¿A quién no le tocó regalos? ¿A Miriam? A ver, espérenme, espérenme Pero Miriam va a tener dos regalos No nada más uno Es el primero Ábrelo ¡Muy bien! ¡Muy bien! Va a tener dos regalos porque te has portado muy bien este año ¡A ver, Miriam! Ahorita entra el muñeco Miriam por la puerta ¡Muy bien! ¿Quién? Mi mamá se lo dio a Aurorita ¡Ahorita! ¡Ah, ok! Y dale un abrazo a tu abuelita ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Muy bien! ¡Adivina! ¿De qué es el chocolate? ¿De qué es el chocolate? ¿De qué es el chocolate? ¡No, San Ferrero! Este regalo es muy especial de nuestra parte para ti ni siquiera te imaginas que es ni siquiera es el chocolate ¡Ya, dáselo! ¡No, San Ferrero! ¡Para andes! ¡Ahí no! ¡Madre! No quiero ver si la vino le están muy bien !". Se quedaron todos en ascuas No saben qué A ver Miriam Diles que ellos no saben Todos se quedaron A ver Te queremos mucho Mucho, mucho, mucho ¡No saben! ¡Órale! La llave de un carro ¡No hombre, no Miriam! Esa camioneta que está ahí Miriam Es suya ¡Ahora! ¡Eres Miriam! ¡Ahí va! ¡Ya la está estrenando! ¡No, porque no me gustó! ¡Hágate porque ya no renacen! ¡Ya no renacen! A ver, pícale Gael, pícale ¡Pícale, pícale! ¡Pícale, pícale! ¡Al pipí! ¡Ah! ¡Qué bonito trailer! ¡Pícale, pícale! ¡No, pícale en el botón rojo! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Está bonito! Ya están haciendo las casitas Una casita para las niñas Y una casita para los niños Ahorita todos van a ayudar a poner las Grajeitas estas de colores La aventuramos a la casa de Blanca Y también tiene como fondant Mira, Yatsiri Sí le sabe Le está haciendo el techo Ahí está Yatsiri Diana Diana, ¿también le sabe? ¿Verdad? Ahí le estás haciendo A ver Yo les quiero poner una también Unas aquí Una roja Una roja Una roja Y luego le voy a poner una verde Yo también quiero hacer casitas Yatsiri tú ¡Ay, miren! Yatsiri lo está poniendo como con puros colores Y allá Diana y Cristina La mamá de Gael De Dimit Así de Yatsiri Diana, ¿verdad? Aquí le pusieron Diana Y acá de Y Ah, la A de Aurorita Y la Y de Yatsiri ¡Ay, miren! ¡Qué bonitos quedaron! Chicas, y ya comimos pastel hoy Pero ¿qué trajiste, Bombón? Aquí es día de... ¿Te puedo dar una morida? No, esa es mi dona Esa es mi dona Chicas, aquí se come puro pan, dulce, pasteles Ey, mañana vamos a ir por el rollo de mango que no había, eh Mañana vamos a ir por el rollo de mango Dame mi dona Amela, es mía Oigan, pues aquí voy a despedir ya el vlog Están viendo Selina Ahí están viendo Selina Mis sobrinas y Aurorita ¿Verdad que estuvo bonito el vlog? Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos en un siguiente video Bye El diseño esto, miren Es una parte que está pegada con la casa Y acá, a ver, que nos explique el mochi ¿Qué es aquí? Entramos Esto va a ser una lavandería Ah, ok Una lavandería, miren Gracias por ver el video